El grupo Iori convocó para el sábado a las 22 horas, no se instaló por falta de quórum, los legisladores correístas y del Partido Social Cristiano no se conectaron a la plataforma virtual e impidieron que la reunión empiece. A horas antes, Iori denunció que los representantes de esas organizaciones políticas impidieron además la calificación del proyecto de ley que apunta a derogar la reforma tributaria.